Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de algo especialmente interesante para todos aquellos músicos que visitan mi canal. Pues hoy les voy a mostrar esta poderosísima herramienta de estudio que es una necesidad para todos aquellos que quieran grabar su propia música en su programa de producción con la mayor calidad posible y la comodidad también. Estoy hablando de la interfase Scarlett 2 y 4 y este es el unboxing, así que comencemos. Para todos aquellos que no estén familiarizados con lo que hace una interfase o cuál es su función, es básicamente un dispositivo o una tarjeta de audio que te permite sacarle el mayor provecho al sonido que pasas de tu computadora a tus audífonos o bocinas. Porque el celular no tiene la potencia para sacarle el máximo provecho a tus audífonos de calidad, ya sean Bemoda, Marshall, Beats, etc. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque este dispositivo es también y sobre todo utilizado para la grabación y producción musical, ya que te permite conectarte hasta dos dispositivos análogos como un micrófono y una guitarra y hasta cuatro dispositivos de salida como monitores y audífonos, de ahí su nombre 2 y 4. Pero basta de explicaciones, es hora de darle un vistazo a la caja. En la parte frontal tenemos el nombre de la interfase, Scarlett 2 y 4, interfase de USB de nueva generación con dos entradas y cuatro salidas. Una imagen de la interfase y nos dice que incluye el software de Ableton Live Lite y SoftTube. En la parte de abajo tenemos una descripción más amplia y más detallada de la interfase en varios idiomas. Les voy a leer la de español para que se den una mejor idea de qué es lo que hace este dispositivo. Interfase Scarlett USB de dos entradas, cuatro salidas de nueva generación, con dos increíbles preamplificadores de micrófono, conversión de audio precisa, rango dinámico de vanguardia de más de 106 decibeles y super baja latencia para la grabación y monotización de efectos en tiempo real. Recibe la alimentación por USB, posee cuatro salidas RCA, una salida para auriculares intercambiable, incluye igualmente un ecualizador Focusrite Red y complementos de compresión. La parte trasera de la caja es muy interesante, ya que nos dice en varios puntos todas las opciones que tienes para las cosas que puedes hacer con ella, y nos explica cada uno de ellos. También nos pone una guía o un esquema de cómo utilizarla dependiendo de las diferentes situaciones o usos que le queramos dar. Si quieren leerlo todo, lo cual recomiendo ya que es información muy muy interesante, pausen el video y leanlo a gusto. Ok, ahora que ya dimos un vistazo a la caja, es momento de abrirla y ver nuestra hermosa interfase. Al abrir la caja, lo primero que vemos es un papel de instrucciones y garantía que pondremos de lado por el momento. Después vemos la ya mencionada antes hermosa interfase, con un color rojo brillante en acabo de metal pulido, que la hace la interfase más bonita que existe en la actualidad. Realmente me encanta cómo se ve esta cosa. La pondremos de lado por un momento para ver el cable USB que viene integrado. Y eso es prácticamente todo lo que tenemos en la caja. Ahora sí, vamos a sacar la interfase de su plástico para poderla apreciar mejor. Y por fin, aquí la tenemos. Y déjenme decirles que esta cosa es absolutamente hermosa y se siente de muchísima, muchísima calidad. Al jugar un poco con todos los botones que trae, me di cuenta de que todo se sentía muy bien construido y bastante sólido. No voy a entrar mucho en detalle en qué es lo que hace cada cosa, eso ya se los voy a dejar a ustedes si en realidad les interesa y deciden comprarse una y así lo pueden aprender mientras la están usando. Pero dándole un vistazo general, tenemos las dos entradas para nuestros instrumentos, su volumen, la opción para activar phantom power, la prioridad input-playback, la opción mono o estéreo, el volumen de los monitores, el volumen de los audífonos, la entrada para audífonos y la opción de agregarlos al canal que deseemos para hacer pre-coin. Y en la parte de atrás tenemos la entrada USB, la entrada y salida MIDI y nuestras salidas a monitores balanceados y no balanceados. Como no creo que sea necesario hacer un review completo y aparte de este dispositivo, aprovecharé para decirles de una vez en este mismo video que la he estado usando y la verdad funciona excelente. De hecho, la estoy utilizando para grabar la voz con mi micrófono en este mismo video, así que ustedes juzguen. Hace lo que promete, saca una calidad que no se imaginan los audífonos de estudio y graba los instrumentos que le conectes con mucha fidelidad. Realmente facilita la vida y le añade calidad. Ya el resto se los dejo a ustedes a descubrir. Sin embargo, siéntanse en confianza de hacerme preguntas acerca de ella en los comentarios. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Si les fue de ayuda, denle un like y suscríbanse para que vean mi próximo review de los audífonos más famosos del mundo, los de moda Crossfade 100. Los espero hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.